Hola, un saludo especial desde acá de Ontario, California. Les saluda Panther Diaz desde Miami, Florida. Estamos aquí aprendiendo en el evento de Shine cómo llevar nuestro negocio a otro nivel. Ha sido un fin de semana lleno de sorpresas. Mi socio de negocio, Jan Morales, y un servidor, hemos sido reconocidos como nuevos diamantes. Ha sido algo sensacional, una experiencia que no te puedes perder. Te invitamos que nos acompañes y que nos visites en el próximo evento. No te lo pierdas. Si quieres llevar tu negocio a otro nivel, este es el lugar. Estamos en Gano Life. Gano Life es nuestra casa. Gano Life is our home. Thank you and God bless.